Perdónalos y ayúdales, que podamos recuperar en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Familiares del emigrante mexicano Mario Vera, quien fue agredido físicamente y luego fue insultado con epitetos raciales como mojado y maldito hispano, tuvieron una vigilia en solidaridad para que recupere el conocimiento y con el fin de recaudar fondos. El cambio que yo deseo es totalmente que mi esposo mejore. El ataque sucedió a plena luz del día el 23 de septiembre, cuando Vera regresaba a su casa en bicicleta con comestibles que había comprado en una despensa del Bajo Manhattan. La comunidad mexicana de Brooklyn está consternada porque la policía declaró este incidente como un crimen de odio racial. A sólo una cuadra de donde me encuentro el invierno pasado, otro emigrante latinoamericano resultó agredido y terminó perdiendo su vida. La policía ofrece una recompensa de 12 mil dólares a cambio de información que los lleve a capturar y condenar a los autores del crimen. El gobierno de México ha establecido su más enérgico rechazo a este tipo de cobardes crímenes. Lo positivo de Mario es que ha sido una persona trabajadora, un buen padre, un buen esposo y que también pagaba sus taxes. Funcionarios de la policía dijeron que Vera fue golpeado por tres hombres de la raza negra. La víctima sufrió en coma un coágulo cerebral que le hizo perder el habla, el sentido del oído y memoria. Vera y su esposa tienen una hija de 16 años. Los médicos han dado noticias alentadoras sobre el estado de salud de Mario. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuándo será dado de alta. Yo soy Sandra Guillén desde Nueva York para MX24 Noticias.